Oca, permítame, aplico acá, permítame, leo tu biografía, entonces, nuevamente, bienvenidos al Crayusta, a todos y a todas, gracias a tu acompañarnos en este espacio. Hoy le tenemos el gusto de presentar a Luis Micaela Castillo Ramírez Yume, en puja de letras. Nació en Oaxaca, un 30 de septiembre en la zona de Oaxaca, vivió en la ciudad de Tuacán, donde estudió para la laboratividad química, más las artes la trajeron el grado de dedicarse a la danza contemporánea, al deporte y como su máxima expresión, la escritura. Ha participado en cuatro, en cuatro, al decimo cuarto y decimo quinto encuentro a Escritores de la Guerra, organizado por la Nación Internacional de la CMG, en el encuentro Paz a la Paz, organizado por Maribel Benítez Osorio en Toluca, en contrables antologías y eventos nacionales e internacionales de escritores. Mesas de Puebla, la Universidad de Tlaxcla, el radio, entre otros, no menos importante. Bueno, su primer poemario, Yume, salió a la Luz de Arana a conocer muy pronto, maneja la poesía erótica, versátil, prosa, poética y relato corto en diferentes géneros. Yume, bienvenido, que te doy la palabra. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Y cumplí, así como me levanté, me vine para acá derechito. Un verdadero placer estar con todos ustedes, Luz Marina Hermosa. ¿Qué les puedo decir? Estoy súper, súper emocionada. Es maravilloso poder compartir y entrelazar y conocernos y acortar distancias con las letras, con la poesía, con esa voz que se ramifica y se extiende hasta los últimos rincones del mundo. Pervolita, muchas gracias. Quisiera que nos compartieras un poco de tu poesía, comentarnos cuáles fueron tus inicios. Pues mira, yo empecé a escribir. ¿Todo ello? Sí, claro que sí, mira. Cuando yo descubrí que las letras tenían voz, fue cuando empecé a escribir. Estaba yo muy pequeña, era yo una chica muy callada, muy tímida. Entonces me dediqué a escribir y pequeñas frases, reflexiones, palabras que se me hacían interesantes. Las escribía en un papelito y las escondía en un árbol. Ese árbol tiene una historia y esa historia la plasmaron dos chicas que se llama La niña y el árbol. Y fue muy bonito porque fue una coincidencia. Yo llegué a un taller de escritura y unas chicas leyeron ese cuento, porque es un cuento, que se llama La niña y el árbol. Y cuando empezaron a leerlo yo dije, ah caray, esa historia se parece a la mía. Y resultó que uno de los talleres anteriores había quedado grabado uno de mis ensayos y de ahí sacaron ese cuento. Entonces hay una historia muy linda respecto a las letras. Posteriormente más grandecita en la secundaria, más o menos, sexto, primero, segundo, tercero de secundaria. Yo era la que les hacía los poemas a los novios y a las novias para que se conquistaran. Fue una situación muy linda, muy interesante. Casi siempre me la pasaba metida en los libros y escribiendo todo lo que se me ocurría, todo lo que yo veía, yo lo escribía. Entonces de manera un poquito más seria, más o menos, era cosa como de unos seis años que yo empecé a escribir. De manera un poco más seria y me decidí a sacar un libro. Trabajé en él un buen tiempo hasta el 2018 que salió el primero, Yume, que significa un sueño. Un sueño hecho realidad, como mi nombre. Tienes el micrófono desactivado. Tienes el micrófono desactivado. Listo. Gracias. Gracias. Yume, ¿desde cuándo tú decidiste escribir poesía, como dice, poesía de brujas? O letras de brujas. Bueno, letras de brujas. Llamarte así. Pues una... Mira, es muy interesante porque yo nací a la medianoche. Entonces inmediatamente embrujé a mi padre y a mi abuela. Nací a mi abuela. Fui una niña muy amada, sobre todo por mi abuela, ¿no? Mi papá, por supuesto, pero mi abuela, no hombre, me tenía como la niña de sus ojos. Y me empezaron a decir, bruja, por nacer a la medianoche. Con unos segundos ganadores, hacia un 30 de septiembre. Pero bueno, al fin de cuentas, bruja. Mi papá me decía, brujita. Cuando tenía yo como siete años, yo tenía el cabello casi muy rubio y muy, muy largo. Y se me salían, se me hacían unos chinillos en la frente. Entonces me decían que parecía una bruja de sol. De niña. Y yo lloraba porque yo decía que era una ofensa, Dios mío. Decía, ay, no, me dicen bruja. Y me persiguió durante mucho tiempo. A veces me le escapaba a mi mamá o le decía yo alguna ocurrencia. Me decía, esta niña parece bruja. Y fue una coincidencia muy, muy, muy graciosa porque ya cuando en un congreso que yo llegué, mi esposa me decía bruja también. Porque me decía, yo no me puedo esconder de ti porque ves todo lo que hago. Pero no era cierto, nomás lo engañaba. Le mentía para ponerle zancadillas. Y ya cuando estaba yo en, llegué al primer congreso. Me acuerdo que fue en Tlaxcala, acá en la ciudad de Puebla. Es una ciudad aquí cerquita de Puebla. Entonces estaba yo, fui nada más de espectadora. Pero bueno, alguien por ahí dijo que yo también escribía. Y me invitaron a leer. Y leí precisamente un escrito que dice, me dicen bruja. Y en ese momento llegó un escritor y me dice, bueno, pues te has ganado un pan. Y a mí me has hechizado con tus letras. Y me encantaría poder escuchar nuevamente a la bruja de letras. Desde ahí me empezaron a decir bruja, bruja. Entonces ahora mi seudónimo era Yume, como tal, porque yo me llamo Luz Micaela. Pero me dicen Yume desde niña. Entonces ahora pongo Yume, la bruja de letras. Porque fusioné los dos seudónimos. Porque en unos lados me dicen bruja y en otros lados me dicen Yume. Entonces dije, bueno, mejor Yume, la bruja de letras. Y así empecé a escribir de brujas. Realmente he sido como muy, he tenido una parte así como medio de misterio. Me llama mucho la atención el campo, los escritos oscuros. Se me hacen como interesantes de repente. Entonces me gusta ese sello. Y empecé a escribir de brujas. Y cuando me dijeron que era bruja, bueno, pues con mayor razón. Dije, pues ahí les dan otros escritos. ¿Cómo ves? Interesante porque veo que otros poetas, bueno, los poetas que no conozco realmente, ninguno había tenido como ese enfoque, ¿no? Que se llamara, que tuviera ese seudónimo, empezando por eso, que escribiera algo sobre poesía de brujas. Interesante. Yume, ¿por qué nos compartes uno de tus poemas? Porque me encanta escucharte. Ay, claro que sí. Con mucho gusto. Tengo unos muy cortitos y unos bastante extensos. Pero vamos a empezar con un pequeñito para hacer un pequeño preámbulo. Son dos pequeños, muy chiquitos. Que se llama Ritual. Y dice, Desangra mi boca con el afilado beso que me someta. Doblega la soberbia de mis labios que te fingen. Soy la gota que te tiñe de rojo. La espina que te desgarra por dentro. El masoquismo puro. El fuego de la que la re. Ángelo, demonio, tu bruja. Y otro pequeño que dice, Ríe carcajadas, bruja, hasta estrellar la noche. Y los remilgos de la apatía. Después, pregúntale al oráculo, ¿Dónde es que hay tristeza? Gracias. Hermoso. Yumi, cuéntanos, ¿cómo te inspiras? Por ejemplo, veo que tus poemas tienen bastante contenido. Bueno, el ritual, toda esa parte oscura. Cuéntame. Mira, realmente soy muy versátil para escribir. Yo creo que a veces también depende mucho de mi estado de ánimo. Depende de lo que veo, lo que me mueve, me provoca. Que te voy a decir que soy muy observadora. Dicen que cuesta mucho crecer hasta llegar a ser un niño. Entonces yo creo que estoy creciendo. Porque a mí me sorprenden las nubes, me sorprenden las piedras incluso. Les encuentro forma, les encuentro arte. Hay una clase que yo manejo mucho que digo, yo veo arte en los cuatro puntos y renazco con los cuatro elementos. Es escrito para niños. Y todo esto de la poesía oscura la fusioné con un poco de erotismo. Cuando me lanzaron un reto hace tiempo en una radio, me dijeron que si podía escribir algo erótico. Me costó un poco de trabajo. Pero me empecé a agarrar de lo oscuro. Empecé a ser un poco más observadora. Y ese gusto, ¿no? Yo también creo que la oscuridad busca compañía. Se siente sola. Por eso es que se busca nuestra luz. Entonces, aquí yo creo que lo importante es cómo la alimentas. Y qué es lo que alimentas más también, ¿no? Depende del tipo y el grado de oscuridad. Es que yo escribo. No rayo en la maldad, definitivamente. Soy una bruja blanca, me vean de ciudad de negro y es mi color favorito. Pero me inspira todo. Me inspira un niño. Un niño que ríe, un niño que corre, un niño que muere. El hambre, la guerra, una mamá, una flor, incluso todo, todo para mí es, son letras, es arte, la vida misma. ¿Qué más te llama la atención escribir? Yo sé que la parte de erotismo que tiene mucha poesía. Y esa parte erótica, yo la he escuchado y es tan viciente, tan descriptiva, tan... No sé, ¿cómo expresarla, no? Pues, el erotismo, wow, fue un poco difícil para mí abrirme a esa parte, ¿no? Como te mencioné hace un rato, fui una chica muy, muy tímida. Y era un terreno un poco difícil hasta que lanzaron ese reto. Entonces, empecé a escuchar un poco más a las mujeres, empecé a tener un poco más de respeto. Porque yo cuando escuchaba temas un poquito elevados, en los que yo me sentía incómoda, me alejaba o me paraba, me iba. Porque, pues, obviamente tiene mucho que ver la educación, las costumbres, lo que te hacen pensar que es malo. Entonces, romper todos esos prejuicios y todos esos tabúes para mí fue súper difícil realmente. Y empecé a escuchar un poco más con atención a las mujeres, sobre todo a las mujeres. Porque los hombres hablan un poco más abiertamente de esto, ¿no? Pensaba yo que las mujeres no lo hacían más, ¿no? Sin embargo, yo creo que se tienen que sentir muy cómodas para poder aperturar. Y cuando escuchaba yo esas necesidades y esas preguntas, dudas, incluso hasta experiencias, hay muchos secretos que no tienen rostro y que yo agradezco a muchas de ellas que se abrieron para conmigo. Y empecé a tener respeto, ¿no? Porque al fin de cuentas somos un cuerpo, somos un todo, somos necesidades, somos, somos, dicen que nosotros reaccionamos y actuamos a partir de nuestras carencias. Entonces, efectivamente, las mujeres a veces no se atreven a decir qué quieren, qué necesitan, qué les gusta, qué no les gusta. Y a raíz de eso yo empecé a escribir un poco más de poesía erótica. Se me hizo algo maravilloso, un mundo completamente diferente para mí. Y cuando yo estoy viendo una película o veo a alguna pareja, cómo se mira, descifro inmediatamente y me creo un cuento y me creo una historia. Y a raíz de ahí nacen las poesías. Entonces, son secretos, sin rostros propios y ajenos, por supuesto. Mentiras, mentiras verdaderas y verdades a medias. ¿Hay algún poeta que te identifique, que te haya inspirado para esa parte de la poesía erótica? Ay, no, creo que ahí sí en la poesía erótica no, no es hoy, no había yo leído así como mucho, ¿no? Me di el permiso de abrir, ay, este libro de, se me fue de Juliet, que es, se me fue el nombre de este escritor. Ahorita ya me acordaré, pero no lo aguanté, efectivamente no lo aguanté. Todavía tengo ciertos, ciertos límites para eso, para conmigo, ¿no? Para explayarme. Hay algunos, va a salir un libro erótico, específicamente erótico, y vienen dos cuentos, dos cuentos, dos relatos, que yo podría decir que son muy gráficos. Sin embargo, me dicen que no, que está muy bien cuidado, pero bueno, ya en su momento lo sacaré y podré compartirlo con todos ustedes. Y, este, la, pero sí, no, así como escritores como tal eróticos, no. Fíjate que hay un escritor que no es muy conocido, que se llama Joaquín Guerrero. Es un escritor de Facebook. Y este señor tiene una manera de escribir el erotismo que me impresionó, me impresionó de verdad. Desde entonces con él tuve el privilegio de hacer algunos duetos y participar, y algunos de ellos los ganamos, afortunadamente, porque encontramos la manera de... Él me lanzaba el preámbulo y yo le respondía. Entonces fue una cosa muy maravillosa. Yo me di también ese otro permiso para poder abrir mi mente, porque este señor escribe muy, muy bien la poesía erótica. Es conocido en Facebook, pero creo que tiene como dos libros nada más. No, no he escuchado. No he escuchado. Uno que se llama Arlequín. Y este, y el otro, pues la verdad ya no se olvidan. Le perdí la pista. Pero podríamos decir que él marca un poquito más esa parte de lo que es el erotismo. Muchas gracias, Yumi. Ahora, Yumi, quisiera que tú nos compartieras toda esta poesía de la bruja de letra. Claro que sí, con mucho gusto. Les voy a leer uno que se llama Errática. Sombra de cadáveres, sobreviviente, sepultada entre moronas de ese amor que no conoce entero. Huella perenne que va dejando rastros de sangre. Por sus heridas queloides que vuelven a abrirse a fuerza del morbo de los hombres demonios. Sombra de ramas torcidas que arañan el aire. Sobreviviente de los gusanos que olfatean por depumbre. Banco de sal por cada gota de llanto que almacenó a fuerza del silencio. Infortunio de un sueño que jamás duerme. Recolectora de trozos de rumbre que no hacen juego con ella. Sombra necia sin ensamble. ¿Quién es el otro pequeño? Sí, gracias. Érebro. Érebro, bestia de bajos umbrales. Absorbe la bradicardia que me hace babear. Al vapor de tu barcaza. Entre las tinieblas y los bramidos de bondadosos y beatas. Buitres y bribones. Ves de burdel sin brújulas. Y bendiciones. Y ábreme los brazos a tu áratro. En señal de bienvenida. A mí. Tu bruja. Interesante. Es que tú, con tu voz, de verdad, es que tú has trabajado muy bien. Porque nos haces impactar, nos hace sentir esa fortuna, ¿no? Pues soy medio teatrera. ¿Cómo ves? Excelente. A ver si les da tiempo entrar a todos los que invité. Los invité hasta las 12, Dios. Hasta ahora. Estoy gustando. Entendí, creo que entendí mal la hora, ¿verdad? Habíamos hablado de las 12. De las 12 del día que hay en Colombia. Allá es ahora. ¿Qué hora es ahorita en México? Aquí son ahorita 12.40. ¿Cuarto para las 12? ¿Cuarto para las 12? Acá tenemos un, es decir, hay de diferencia una hora. ¿En serio? Oh, wow. Entonces yo, yo. Estuve mal con mi tiempo. Es por eso, porque cambió esta semana, Yume. Cierro. Eso no lo tomé en cuenta, fíjate. Sí, cambió esta semana la hora. Pero bueno, no importa. Ya entrarán y a ver si todavía les toca un ratito. A quienes están preguntando, ¿qué tienes de bruja? ¿Qué tienes de bruja? ¿Qué tengo de bruja? Por ahí las letras, ¿qué tienes de bruja? Pues, que yo te pudiera decir que qué tengo de bruja. El sexto sentido, que es el sentido común que me adorna. Lo que siempre hacemos las mamás, que te dicen, ya te vi, aunque no es cierto. Si uno siempre adivina lo que están haciendo los hijos. Alrededor, mis compañeros, la familia que conozco, me dicen que de bruja tengo la mirada. No sé qué tan cierto sea. Me gusta mirar de frente. Y me gusta que me miren de frente. Entonces, a lo mejor eso podría ser como una parte mía. La mirada. Y otros dicen que la voz. Yo digo que tengo voz de hombre. Pero bueno, dicen que tengo voz fuerte. Entonces, creo que es eso de bruja. Esa magia que tenemos todas las mujeres al fin de cuentas, cuando queremos deducir a alguien. Eso es lo que tengo de bruja. Y obviamente la melena, rebelde de Inesia, que no la aplaco con nada. Excelente. Gracias, Mille. Gracias, Gabriel, por la pregunta. Acá Julio te pregunta, ¿cuál es el poema de los que has escrito que más te gusta? ¿Y cuál es el poema que más te ha costado escribir? Hay un poema que escribí que me gusta mucho y que se llama Entre cenizas. Entonces, ese poema lo escribí en este medio, como en muchos otros, a veces se suscitan situaciones que no son muy agradables. Entonces, a raíz de eso, tuve problemas. Yo entré muy fácilmente al... Tuve suerte y entré muy fácilmente a este medio. Y soy una persona que se da... trata de dar lo mejor de sí mismo. Soy muy amable. Trato de serlo. Y eso me generó ciertos conflictos. Entonces, cuando yo escribí esto, yo lloré mucho. Porque... Porque trato de ser muy blanca en mis intenciones. Aunque mi forma de escribir no lo sea tanto. Entonces, me crearon por ahí conflictos. Y yo soy muy vulnerable a todo ello. Me lastimaron. Entonces, por eso... Incluso me retiré un año del medio. Porque yo soy muy confiada. Trato de dar lo mejor, pero también tengo un defecto muy grande que espero lo mismo. O que por lo menos sean... No me traicionen. Y la traición a mí me duele mucho. Entonces, a raíz de eso, escribí este poema que se llama Entre cenizas. ¿Quién preguntó? Perdón. Julio... Julio Eduardo Infante. Julio Eduardo Infante. Así es, este Julio. Te llamas igual que mi esposo. Julio. Así es, así es. Esas letras son las que más me costaron escribir. Por lo que yo... Porque tenía yo tanto en mi mente, tanto en mi corazón. Que salían desordenadas las ideas. ¡Una broma! Y no podía darles un orden. Entonces, por eso me hizo mucho trabajo. Hola, hola. Por acá debe estar Mile con su bebé. ¿Cómo? Perdón. Perdón. ¿Acá está Mile con el bebé? Ya, ya, ya. No, es que está Isa acompañándonos también. ¿Cierto, Mile? Mile, querida. Es que escuchamos la voz de Isa. Hola. Mile, ¿cómo están? Bu. Bien. Hola, nena. Bu. Qué bonita, princesa. Estoy súper hermosa. Bu. Yume, ¿tú nos puedes compartir ese poema de cenizas? Pero, por supuesto. Claro que sí. A ver, Julio, para ti con todo cariño y respeto. Y para todos ustedes, entre cenizas. Gracias, Yume. Me lanzaron a la hoguera. Para reducirme en cenizas. Ilusos. Yo soy la bruja. La de inquietos ojos y carne trémula. Pecado latente retorciéndose de placer en la imaginación lasciva y en las lenguas viperinas. Esencia misma, pero más fuerte. Respirando un otro aliento, la maldecida, las cenizas que resurgen y reposan en el fuego. Y amarada viva, la antigone, la tragedia, que adora la visión contaminada de paja y vigas. Vestida siempre de negro, la de la letra escarlata tatuada en el pecho, de alma impura, de versos contrahechos. Sí, yo soy la bruja, estigmatizada desde mis ancestros, niña muerta, risa de ultratumba, siempre adulta, guardiana de sueños, amigas, amiga de la penumbra, acompañada de un cuervo, sin manzana, sin veneno, el beso contrario de Judas. La pesadilla de muchos, la pesadilla de muchos, de otros tantos, la moza, soberana de mi propio reino, coronada de papel y un lápiz de cetro. Aquel arre de ensueño, razón que estangula. Yo soy la bruja, ecosistema en un bosque, un brío que aúlla cada noche. En los laberintos del fauno, para asustar a las hienas y esconderse del macho cabrío. Bruja de algoritmos, eróticos al calce, versátil lluvia de humor ácido y tisne. Personaje secundario en una historia truculenta, protagonista de su propio cuento. Así es, amigo. Yo soy Yume, la bruja de letras. ¡Bravo, Yume! ¡Excelente! ¡Espectacular! ¡Genial! ¡Gracias, corazón! A todos nos dan ganas de ser brujas, a todas. ¡Pues tenemos! No, genial, excelente. Me encanta escucharte, Yume. De verdad que tú haces una descripción tan perfecta de expresas todos tus sentimientos y todo lo que sientes de una forma tan perfecta que me encanta. Pues es perfecta, pero yo creo que son sentimientos que al fin de cuentas siempre están a flor de piel y algunos encontramos la manera de plasmarlas en letras, algunos en pinturas, algunos en danza. Hay mil maneras de plasmar. Pero la forma como tú lo haces es increíble. Gracias. Yume, también para Junio, también pregunta, ¿cuál es el poema que más te ha costado escribir? Precisamente ese. ¿Es el poema? No, no. Hay un poema, no es más que poema, es un relato que me costó mucho, que se llama Akuma, que en japonés significa diablo. Ese me costó trabajo, sobre todo por la temática que habla de la envidia. El otro poema me costó mucho trabajo porque yo por cada letra lloraba, entonces estaba triste, estaba enojada, decepcionada. Y el sacar esas letras fue como estallar todo lo que yo hubiese querido decir en su momento para defenderme. No sé defenderme. Entonces es la única manera que yo encontré para poder hablar. Y Akuma, ¿por qué? Por la temática, la envidia y por la forma en que fui desarrollando en ese momento. No me pregunten cómo, yo creo que en ese momento empezaron a salir las ideas, pero cuando lo terminé me asusté un poquito. Pues quisiera preguntarlo. Claro. Sí, pero con mucho gusto. Eso se titula Akuma. A ver. Y dice. Nadie te querrá jamás. Eres fea. Estúpida. Insípida. Con carácter de mierda. Repetió la señora Teresa con saña inaudita a su hija Eleonor de tan solo seis años. Quien ya no sabía exactamente qué le dolía más, si las golpizas propinadas con furia desmedida o lo filoso de las palabras que taladraban su cerebro y le sangraban profusamente su corazón. Lolita, su hermana menor, era la contraparte de su insulsa presencia. Bonita, simpática, una dulzura desparramada en su pequeño y rebordete cuerpecito. ¡Cuánto la envidiaba por tener todo aquello que ella mendigaba en sus actos de insistente devoción! A esa edad, Eleonor empezó a sentir demasiado. Aunque no comprendía, amaba a su hermana. Pero al mismo tiempo quería que desapareciera de ese espacio donde ella arribó primero y que le pertenecía por orden y derecho. Lolita extendía sus pequeños brazos hacia ella, confiada, balbuceando graciosa entre burbujas de saliva. Es perfecta, pensaba al verla sonreír, y huele tan bien. ¡Eleanor! ¡Cambia el pañal a tu hermana! ¡Dale un biberón! Rompe de repente la embeleso su madre con voz aguda. Sus ojos de inmediato cambiaron de expresión, y se quedó mirando a su hermana con un brillo extraño. La envidia como líder atosigaba su mente con la repercusión de una idea extrema. ¡Desaparecerla! Solo tenía que desearlo con todas sus fuerzas, y pedirle a la bruja, de la que tanto hablan las abuelas, que se llevan a los niños, que acudiese pronto. ¡Escuincla! ¡Qué diablos piensas! ¡Lolita está llorando! Se acerca doña Teresa reconfuñando. Ven, cariño. Yo te cambio, que esta inútil no tiene remedio. Además de fea, me resultó hasta con retraso. Ardientes lágrimas quemaban las blancas mejillas de Leonor al tiempo, que entre los dientes repetía, ¡La odio! ¡La odio! Bruja, ven por ella. Ya no la soporto. Suplicaba con rabia infinita. Pero la bruja, nunca llegó. Y así, transcurrió el tiempo. Las niñas crecieron en su desfase, en una reta constante desde sus esquinas. El Leonor triste, enojada, envuelta en un aura de belleza gótica, obscura, con la escultura gélida. Lolita, chispeante, engreída, bajita, regordeta, segura de merecer el mundo a sus pies, sintiéndose superior a su hermana. Aunque en el fondo, ¡Como la envidiaba! ¡Era perfecta! Pensaba mientras de reojo, la observaba. Y huele tan bien. Los crímenes en familia son más comunes de lo que parecen. Y la envidia es manipuladora entre los demás pecados que duerme en la mona. Un nuevo vecino llamado Akuma, acaparó la atención de las hermanas. Un chico alto, misterioso, guapo, que fijó sus ojos en el Leonor más que de inmediato. Empezó una lucha a muerte, en un terreno donde sobreviviría la más fuerte. Que no eran aquellas niñas, y el rencor corroía esos dos corazones que doña Teresa se encargó de envenenar con sus palabras llagas. Ambas sentían demasiado, pero ya no, amor. La manzana de la discordia, Akuma. Lolita esta vez perdió. Porque esa noche que se despertó al bajar a la sala, los vio haciendo el amor. ¡Cuánto la odió por tener lo que a ella le correspondía por ley y decreto! En ese momento, deseó con todas sus fuerzas desaparecerla. Solo que ella, no llamó a la bruja. Invocó al aderno. Y este, sí se manifestó. Lo que ella ignoraba, es que su hermana se le adelantó. Esa belleza gótica, oscura, pertenecía a una secta, que ya estaba haciendo labor. Cánticos a lo lejos, la venganza es más que dulce, porque sabe y huele tan bien. Lola y su madre fueron el ofrecimiento en sacrificio firmado por la sangre de Leonor, en secreto. El infierno no tuvo un alma, tuvo más de dos. Eleanor rompió en carcajadas maquiavélicas, escuchando los alaridos escalofriantes de Lolita y su madre. Entre una ráfaga de orgasmos que el diablo le regaló a Kuma. Excelente. Muchas gracias. Diablo. Gracias, gracias. De verdad que es impactante en la forma como tú lees, como lo expresas. No, tus poemas me encantan. Y creo que a todos los que estamos acá, ya hemos tenido varios comentarios. Si quieres, te los puedo ir leyendo. Ay, qué linda. Sí, por favor. Mira, acá Cindy, pues qué bravo. Nuevamente, qué buen poema, de los anteriores que tú has leído. Julio Eduardo, te da las gracias. Dice Yumi, gracias por compartir este poema tan hermoso. Gabriel, todas tienen algo de brujas. Excelente poema. Muchas gracias. Con el que acabamos de leer, que es, uf, fantástico. Cindy, bravo. Jamie acá dice, no quisiera tener una hermana. Hasta una existiría, está entendida. ¿Cómo? No quisiera tener una hermana. No, yo sí tengo una. Perdón, hermanita, fue sin querer. Es lo linda mi hermana. Sí, no, todas las hermanas son brujas. Yo, ¿me? Yo soy bruja, sí. ¿Tienes el de lazos de sangre de avaricia? Avaricia, no lo tengo a la mano. Ah, lazos de sangre. Sí, pero no lo tengo a la mano. Tengo el de gula. Ay, qué bonito. Bueno, yo lo tengo a la mano, si me permites. ¿Puedes leerlo? ¿Sí? Sí, claro, por supuesto. Siempre es lindo escuchar las letras en otra voz. Es que la tuve es más linda para este, lazos de sangre. A ver, a ver, a ver, vamos a hacer lo posible. Lazos de sangre. La verja oxidada por el tiempo separa y risoria el pasado del presente. Orgullosa, erguida, su estructura amenaza al cielo con sus picos aún filosos. Todo cala entre sus diseños elegantes y viejos. La erosión producida por la nostalgia, el frío, el aire, se escabullen para meterse por los ojos y descorrer sus velos. El pesar llega de golpe, a sangrar la memoria y una nube negra con su ritus de dolor. Se posa sobre la cabeza de Lorenzo, empiezan los flachazos, a revelar los recuerdos. ¿En qué momento nació la avaricia como hierba mala dentro de su casa? ¿Cómo es que creció tambaleando los muros, los cimientos, enredándose en las lenguas, creando confusión? ¿Dónde quedaron el amor, las convicciones, bases y educación? La abundancia nadaba despreocupada, completamente desnuda, en aguas profundas. ¿Quién se confió? Porque para el juego de villanos tengo efecto. Existe el uno y existe el dos, dando resultados no equitativos de malas operaciones y acciones, puesto que la codicia tampoco duerme. La balanza se inclinó hacia el más fuerte, hacia el más cabrón. Fue para Memo, el hermano de Lorenzo, a quien le ganó la ambición. Lorenzo decidió dar un paso para atrás con el corazón lleno de heridas, de perdón y las manos vacías. ¿Débil? ¿Débil? Siempre fue más grande su amor, aunque tantos años de trabajo, sacrificio y esfuerzo se vinieran abajo. Para su familia, qué prueba y lección. Cuando el toque de locura y otro de poder hicieron de las suyas, rompiendo lazos, sembrando dudas y rencor. Hoy, Lorenzo, mira con tristeza no lo que perdió, sino la intención. Porque detrás de la verja donde la abundancia nadó, hoy solo hay pobreza, muerte, desolación. Su hermano Memo, hoy fue víctima de su propia sangre, despojado de absolutamente todo, hasta de lo más valioso que tenía, su vida. El ladrón. Punto distancioso. ¡Bravo! ¡Hola, Eduardo! ¡Ay, mira, te cocaquitos! Gracias, Milena. Gracias. ¿Quién llegó? Eduardo. Sí. ¿Quién está? ¿Eduardo? ¡Hola, Eduardo! Eduardo, bienvenido. Qué placer verte acá, Eduardo. Muchas gracias a todos. Saludos, Milena, Yuma y Luz Marina. Gracias a todos por la bienvenida. Un gusto saludarlos. ¡Bú, Eduardo! ¡Bú! ¡Bú! Estamos asustándolos. Aquí seguimos escuchándolos con mucho gusto. Ay, te voy. Gracias, Eduardo. Yumi, cuéntanos cómo nació este poema, el que acabo de leer, Milena. ¡Eh! ¡Joder! Perdón, perdón, perdón. No, le están preguntando a Yumi, que cómo nació el de avaricia. El de avaricia, mira, lamentablemente en las familias me ha tocado ser testigo. Yo creo que eso de la avaricia, ¿no? Cuando la gente empieza a crecer, cuando la gente empieza a crecer, empiezan a crecer, tanto como familia, como económicamente, socialmente, y el dinero es uno de los factores que vivían muchas de las familias. Es un método coso. Ser testigo, ¿no? De algo así parecido, dramático, ¿no? Pero esa es una realidad que lamentablemente sucede en muchas familias, ¿no? Dinero. Y a partir de ahí nace... ...de los pecados, no solo la avaricia. La envidia, la avaricia. Y pues lamentablemente con esto, algunos tienen buenos finales, algunos se les... Lo peor que puede pasar es que se llevan hasta a matar entre ellos. Eso es muy triste, ¿no? Entonces, pues a raíz de ahí nació ese cuento. Un poco fuerte. Un poco fuerte. Tiene otros nombres, por supuesto. Y un poco de imaginación también. Ok. Bueno, démosle la bienvenida entonces a Eduardo, que se presente. Eduardo, acá estamos un poquito bastante de compañeros del Crayusta, invitados. Quisiera que te presentaras. Que nos compartas una canción. Ah, también. Sí. 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 Sí, sí, sí. Uno de brujas. Sí, uno de brujas. Bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias. Pero de verdad, nada más vine aquí a observar. ¿Escuchó? Sí, señor. Sí, sí te escucho. Escucho. Mi nombre es Carlos Eduardo Lamas Cardoso. Soy nacido en la Ciudad de México, República Mexicana. Radico hace 25, 26 años en la ciudad de Jalapa. Y me dedico a la escritura desde muy niño. Escribí cuentos desde los 11 años o 12 años, por lo que decir. Y bueno, me ha gustado bastante la música. Me dedico a la música. Bueno, me dediqué a la música en algún tiempo. Soy compositor, poeta, músico y loco, sobre todo. Sí, sobre todo les agradezco el que me consideren. Pero yo realmente vine a observar y a escuchar la buena poesía que hacen todos ustedes. Así es que aquí estaré como observador. Si finalmente y al final de todo el evento hay dos minutitos, con mucho gusto les comparto algo. ¿No? Ya me están escuchando por eso. Sí, hay dos minutitos. Eduardo. ¿Cierto que sí? Así es que yo lo escucho con mucho gusto. Que cantes. Con esta voz no canto nada. Ándale. Cantas y cantas muy bonito. ¿Ya ves? A veces no te hagas el rogar. A ratito, porque al final de cuentas también la guitarra está allá arriba en la habitación, en el estudio, en la oficina. Así es que más al ratito con mucho gusto. No me hago el rogar con mucho gusto, pero en un ratito, ¿sale? Vale. Los escucho. Perfecto. Gracias, Eduardo. Entonces esperamos tu canción, ¿no? Perfecto. Gracias. Yumen, bueno, seguimos con tu parecía, que nos sigas contando. Bienvenida, Isa. Hola, Isa. ¿Cómo estás? Estás hermosa. Y hola. Hola. Bueno, Yumi, ¿cuál es el poema que más te ha identificado? Hay uno que se llama Muerta. Con ese me identifico mucho porque entraba yo en estados de depresión muy fuertes cuando yo era más joven, no me sentía querida. Soy un poco diferente a mí. A mis hermanos, a mi familia. Me tocó ser la mayor. Entonces tenía mucha carga para mi edad. Sobre todo porque mi mamá siempre estaba enferma. Entonces prácticamente me tocó criar a cuatro hermanos. Y llegaba un momento que yo me sentía fea, me sentía no querida. Me sentía como una niña abandonada. Y a raíz de eso pues fui creciendo con esa inseguridad, tanto en mi mente como en mi alma. Y por eso escribí ese poema que se llama Muerta. Por eso me identifico mucho con él. Mile, no, Marina. Sí señora. Ay, ay, ay. Y pues aquí lo tengo a la mano. Por si gustan se los leo. Para que sepan por qué. Muchísimas gracias. Claro que sí. Dice. El amor no es para las brujas. Ni blancas ni obscuras. Nosotras sobrevivimos de los arrebatos y artilugios que nos regala la lumbre. Amparadas siempre entre las alas de un cuervo. Para vestirnos de negra noche. Y seducir a un espejo de agua. El amor no es para las brujas. Buenas ni malas. Porque a lobo le gusta a lobo le gusta huyar y a nosotras volar en parvadas. Porque somos el reflejo de ausencias y pérdidas. El reto y el misticismo de caricias sabias y viejas. La dualidad que provoca curiosidad y miedo. La verdad del caldero. El secreto de la luna. No. El amor no es para las brujas. El amor no es para las brujas. Porque Cupido cree que tenemos con el diablo un pacto. Y Venus tiene celos del poder de nuestros brazos. No. Definitivamente el amor no es para las brujas. Mucho menos si somos musas adornadas de amuletos. Vestidas de letras escarlopas. Y un libro eternamente bajo el brazo. Gracias. A ti, Yume. Hermoso. Bravo. Gracias. Como son hermosas. No sé qué otros nos quisieran compartir antes de finalizar. Y escuchar también a nuestro... A Eduardo, ¿no? Porque Eduardo no se puede salvar hoy. ¿Te parece? Ah, sí. Si quieren otro de brujas o un relato de miedo. Bueno, hagamos un sondeo. Los que están conectados que quieren relato de miedo o de brujas. Por favor, por el chat. O abren el... Sí, de miedo. Un relato de miedo. A ver. Porque la gente lo pide un relato de miedo. Listo. Les vamos a leer uno que se llama 3.33 de la mañana. Valor para este bulto disforme, lleno de ausencias y de hermetismos. Apática, despierta a las 3 de la mañana. Hora en que la lucha del bien y el mal debaten. Debajo de la cama. El sudor frío se desliza en mi médula espinal, desquiciando el sistema nervioso. Ya bastante nervioso, por cierto. Un cigarro tras otro, algunos a medias, otros trozados. Y este maldito silencio ensordecedor que taladra los tímpanos hasta el cerebro. Quinto piso. Y la ventana me invita a ver más de la cuenta entre el vaho y el humo. Y la ventana me invita a ver más de la mañana. Duele la mandíbula de tanto... Retarla y las uñas se estrellan ante el tamborileo constante sobre la pared. De pronto, crujen las escaleras. De un chillido lúgubre. Un paso. Dos. No hay nadie en casa. Pero siento que alguien o algo se acerca a mí. La espalda se eriza y se replega a milla contrahecha fachada. Quiero llamarte. Escucharte. Pero el orgullo es más fuerte que el miedo. Y el miedo... Más grande que la distancia hacia el teléfono. ¿Será la paranoia que sujeta mi cabello? Algo sopla, un rugido extraño, helado, espantoso. Entre mi oreja y el cuello. Podría morir pensándote. Profiriendo un grito desgarrador sin eco tu nombre. Pero se obnula mi razón y se paraliza mi ser entero. Se apaga el cigarro y ese algo me hace girar lentamente. La mirada más atroz en un rostro sin fracciones. Oscuro ser, indefinida mancha de tinta negra, me lastima, me salpica toda. Obscuridad total me asfixia y me hunde en todo su peso aplastando hasta mi voz. Dios, Dios, ¿qué es esto? ¡Ayuda! Una eternidad me hace explotar la cabeza, los pulmones, los huesos y hasta el alma en una dolorosa y desesperante agonía. Por fin, sin saber cómo, logro escapar. ¿Estoy a salvo? ¡Sí, sí, soy libre! Confundida me encuentro mirando del otro lado de la ventana del quinto piso. Muerta de miedo. Los números del reloj marcan las 3.33 de la mañana, hora en que el bien y el mal luchan en mi habitación, sobre mi cama. Increíble. Gracias. Gracias, Tiume. Tus poemas nos das. Un placer. Increíble. Muchas gracias, Tiume. Bueno, Tiume, yo creo que contigo estaríamos todo el tiempo y toda una tarde acá escuchándote y de verdad que por el tiempo y por todo no quisiera acabar este programa hoy porque me encanta. Gracias, qué linda. Pero Tiume, un cordial bienvenida para otro espacio, ¿verdad? Que tú tienes también ahorita, estás escribiendo unos libros, quisiera que tú también nos los compartieras en este espacio. Bienvenida siempre, Tiume. ¿Aló? ¿Me escuchas? No. ¿Yume? ¿Yume? Parece que hubo problemas de conexión. Sí. Bueno, pues, mientras que se conecta Tiume, podemos escuchar a Eduardo con la canción que nos debe, ¿no? Claro, Eduardo, puedes ir por la guitarra. Mejor es, háganse algún poemita por ahí, yo subo por guitarra y bajo, ¿sale? Voy, voy, subo y bajo. Ok. Listo, listo. Entonces, Tiume, ya volviste. Carlos va a ir con la guitarra, entonces, mientras Carlos sube, te escuchamos. Tiume, que si nos puedes compartir un poema, mientras que viene Carlos corriendo, traiendo su caja, su guitarra, para compartirnos su canción. ¿Tienes? Ahí está. Perdón, perdón. Aquí andamos. Se me fue la señal, pero ya estoy aquí de regreso. Muy bien. Les voy a leer uno que se llama Justo, que tiene por título Justo, y dice así. Justo el tiempo que se coló entre las hebras de mi pelo, coronando de escarcha plateada mis sienes, embarcando este rostro de angulosos desafíos, de mirada de velos oscuros, que aún se estremecen y cambian de color al capricho de un aliento. Justo a la delantera que atosigó el corazón antes que a mis piernas, para impulsar la rabia, la impotencia, mi necedad sobre un par de muletas que saben de frustración. Para entregarme en autosacrificio, sobre ese altar oscuro, su cuerpo. Para desviar el camino cuando el orgullo resurgía entre cenizas, a pesar del remolino del fuego. Justo el trueno que ocultó mi grito de dolor, la lluvia que se mezcló con el raudal de mi llanto, para que él no me viera jamás. El arcoíris que vistió mi aura, aunque la noche siga siendo dueña de mi cuerpo. Justo el tiempo, el medio siglo que tapiza la estación de invierno, mis vuelos forzados, sin aterrizajes, sin freno. La rebeldía de mi medianoche, que lana respetuosa mis heridas, que besa mis silencios. La línea de vida que me tendió en ondas, sonrisa en curva desde mis ancestros, que ungió mi frente y aperturó el tercer ojo para mirar siempre de frente. Justo el tiempo en el libre albedrío que desató mis miedos para liberarme, bruja, loca, con razones poderosas, el poder de la intuición. Y justo el precio que pagaré por hacer caso omiso de las advertencias de mi oráculo y el cuervo, al verme extasiada entre las fauces del dragón. Muchas gracias. Increíble. Muy bien, encantó. Muy, muy bien. Bravo, bravo. Acá tenemos dos invitados. Sí, tenemos buenos invitados. Está Eduardo, está Ilte. Sí, aquí estoy. Y Yolanda, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Bueno, pues no sé si ya para finalizar, escuchamos a Eduardo, porque Eduardo no se puede ir sin que por favor nos comparta su canción, ¿no? Qué canté. Bien, 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 espero que les haya compartido alguna canción. Está bonito. Gracias. Les voy a compartir una canción, no es mía, no es una canción original, pero bueno, vamos a ver. Siempre para mí cantar es complicado en las mañanas, pero vamos a tratar de hacerlo mejor, así es que espero que les guste y que me salga bien. Gracias. Gracias. Un amor más. No quería encontrarme. Después de dos fracasos. Después de enamorarme. Pero en amor nunca se ha escrito nada, ayer creí que amaba y hoy te conozco, te conozco a ti. Dos fracasos he tenido en mi vida y juré no volverme a enamorar, pero al ver, que olvidé todo el pasado, no me importa, hoy me vuelvo a enamorar, hoy te cuentan... Ya me perdí con ese tono, perdón, 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 es que no lo había practicado. Buscaremos mejor otra. Es que mi hermano me ha estado llamando desde que empecé a... y es un asunto importante, pero bueno. Bueno, perdón, perdón, vamos a hacer de cuenta que no pasó. Creo que esa me salga mejor, vamos a ver. Buenas. Es que mi hermano me ha estado llamando desde que empecé a... Bonita Como el bello Como el llanto llorado Con un hondo La sinceridad De tu espejo Puso vanidad en ti Sabes mi ansiedad Y haces un papel De las penas que tu orgullo forja para mí Bonita Las pedazos de tu espejo Para ver si el que es tu De sufrido Al que hay que ver La sinceridad De tu espejo Puso vanidad en ti Sabes mi ansiedad Y haces un placer De las penas que tu orgullo forja para mí Bonita Haz pedazos de tu espejo Para ver si el que es tu De sufrir tu alma De sufrir tu alma De sufrir tu alma Bravo Muy bueno Muy bueno Sabes Eduardo que esa canción me la cantaba mi papá Esa canción Tiene una historia muy particular Esa canción Porque Mi mamá En sus tiempos de juventud Fue novia del compositor De Luis Alcaraz Entonces yo no quiero decir Porque mi mamá tampoco me lo dice así O mi mamá tampoco me lo dijo así Pero cada que la escucho Y cada que la canto Me gusta pensar Que se la compuso a mi mamá No es que haya sido así ¿Verdad? Pero me gusta pensar esa situación Y bueno mil disculpas por el error No sé ni cómo fue Bueno sí fue Si tienes que ensayarla Eduardo ¿De qué? Serás disculpado cuando te la prendas completa Porque está muy bien No sí me la sé Me la sé pero Ahorita algo pasó Bueno Algo que pasó Muchas gracias por la invitación Este Yo entré a las 12 del día Pero parece que fue antes No No se nos olvidó El cambio de horario El cambio de horario Hasta allá Aquí son La una y media Y allá Cambiaron una hora Vaya vaya Bueno Por lo menos se alcanzó a escucharlas Me da mucho gusto saludarlos Gracias por la invitación Y por el ridículo Ay Eduardo querido Gracias Eduardo Eduardo cordialmente invitado Para cantar en este espacio Lo mismo para Yume Milena Ustedes saben que este es un espacio Bienvenidos Y bueno Para finalizar Quisiera ver A las personas que están conectadas Si quieren abrir su cámara Excelente Y nos tomamos una foto ¿Les parece? Claro que sí Entonces Sí ¿Tú me puedes colaborar? El jefe me aparece en 16 Puedo tomar una foto Pero 16 personas solo aparecen Oye ¿Intentémoslo? Sí Entonces Si quieren Todos abramos las cámaras Para tomar la foto Sí Por favor Listo Orlando Mira acá también veo otras brujitas Estás bonitas ¿Quién más va a abrir cámaras? Listo Si quieres Cindy Entonces Gracias Listo Ya la tomé Muchísimas gracias Yume Te la comparto Gracias Te la comparto Mille a todos Claro que sí Bueno Bueno Yume De verdad que fue un placer Tenerte en este espacio Eduardo Mille Como siempre Gracias por tu apoyo Gracias por presentarme a Yume Porque gracias a ti Yume está con nosotros ¿No? Mil gracias Vale Con mucho mucho gusto Gracias hermosa Entonces Yume Sí me gustaría Que tú después En otro espacio Nos compartieras también Tus libros Entonces Cordialmente Tan bonita Entonces acá los espero Les deseo a todos Una feliz tarde Gracias a todos Y a todas que nos acompañaron A Julio A Gabriel A mis compañeros Del Cray A todos por sus preguntas Acá tenemos A Jel Sí Bueno Pues a todas Las tantas personas Que nos acompañaron hoy Porque si no No terminara Angelo Muchas gracias Por acompañarnos Ángel Bruno Carlos Nos vemos